La tristeza enseñó tan Desde que se ha empezado así La lágrima clara sobre la penescula La nota lleva que cae la fora Solidad apavora Todo temorando a un ser hasta un ruido Mas hay alguna cosa acontecer Cuando hay hora en mí Cantando y mando a triste zambora A tristeza enseñó tan Desde que se ha empezado así La lágrima clara sobre la penescula La nota lleva que cae la fora Solidad apavora Todo temorando a un ser hasta un ruido Mas hay alguna cosa acontecer Cuando hay hora en mí Cantando y mando a triste zambora O samba en la hora en la ser O samba en la noche a go O samba en la hora en morir Me y a día en la río O samba en paz y tu placer O samba en fin lo da todo Que lloran de poder transformado Solidad apavora Todo temorando a un ser tan ruido Mas hay alguna cosa acontecer Cuando hay hora en mí Cantando y mando a tristeza Esa embora En la río Esa embora Alρείve Est Cantando el mundo a tristeza ambora 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 A tristeza en señora Desde que zamba, zamba, zim A lágrima clara sobre la piel oscura A noita teva que cae a la fora Solita apavora Todo temor en un set a ruir Mas alguna cosa acontece cuando hay cora en mi Cantando el mundo a tristeza ambora O zamba en aro nacer, o zamba en aro chego O zamba en aro morer, mella tía en ariú O zamba el pai do prazer, o zamba el filo da da O zamba en aro chico, o zamba en aro night Tunaро de poder transformador Solita apavora Todo temor en un set a ruir ¡Suscríbete al canal! Gracias.